La tradicional, quema del año viejo. Hola mosquitos, espero que estén bien. Año viejo es un monigote que representa básicamente el año que termina, elaborado con ropa vieja, cartón o papel, relleno de viruta, paja o aserrín y con frecuencia con artefactos pilotécnicos, para ser quemado a la medianoche del 31 de diciembre, víspera del año nuevo. Esta práctica se realiza principalmente en Ecuador. Sus orígenes. En la mayoría de países latinoamericanos a la costumbre se atribuye un origen hispánico y en España costumbres similares, posiblemente sean derivados de rituales antiguos paganos europeos como las Saturnales de los romanos o los rituales celtas en España. En cuanto a Ecuador la costumbre viene de la época de la conquista, los españoles ante una epidemia de fiebre amarilla que golpeó Guayaquiri como medida sanitaria, se confeccionaron atados de ropa de los fallecidos con un poco de paja y así ahuyentar la peste. Este ritual instaurado por los españoles a los ecuatorianos tomó muchas variantes ya que en la actualidad se sigue quemando monigotes que simboliza todo lo malo que se deja atrás y se espera un nuevo y mejor futuro. El ritual se debe distinguir de la fiesta del Judas que a pesar de tener características similares tiene distintas connotaciones y se celebra en algunas regiones de España y de América Latina, al inicio de la semana de Pascua o en el domingo de resurrección. Igualmente el año viejo se debe distinguir de las efigies que se incineran en protestas políticas, aunque también suelen representar personajes concretos o símbolos de organizaciones y países objetos del rechazo, porque se realizan en cualquier época del año y sin los elementos rituales del 31 de diciembre. La elaboración, exhibición estática o profesional y culminación con quema del año viejo, en medio de una fiesta cargada de símbolos, hace parte de las celebraciones de fin de año o noche vieja. Los muñecos que se elaboran en familia, grupos de amigos o vecinos y se exhiben en los barrios y fuera del concurso que algunas autoridades regionales organizan, generalmente representan en forma no específica a un anciano con pelo canoso y arrugas, con expresión triste o rastímeras y la máscara es muy elaborada. Los muñecos que se elaboran para los desfiles y concursos locales suelen representar de manera caricaturesca los acontecimientos significativos o identidades reales o más específicas, sobre todo negativos relacionados con la política, la falándula, el deporte y en general personajes famosos populares, notorios en la localidad o región durante del año transcurrido, y precisamente el acierto y humor en esa representación son los factores que los jurados de los concursos tienen más en cuenta para premiar el mejor trabajo. En la mayoría de regiones igualmente el muñeco es acompañado de músicos y de una comparsa opuesta en escena con personajes simbólicos como la viuda, la planidera o el diablo. En muchos lugares, antes o después de la quema, se lee un testamento, en el cual, como culminación de la catarsis, con lenguaje irónico o satírico se hace recuento de los sucesos que caracterizaron el periodo que acabó y se dan recomendaciones a sus protagonistas para el nuevo año. Hasta ahora se sigue con esta gran tradición, llevando a cabo la tradicional feria de momigote en la calle, 6 de marzo, en la ciudad de Guayaquil. Y tú, ya hiciste el tuyo. Esperándoles haya gustado, un abrazo a ustedes. Yo soy John. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao. ¡Gracias!